... ...del 5 al 8 de diciembre la Sierra Norte Sevillana... ...se viste de gastronomía... ...con la celebración de la vigésima edición de la Feria... ...de Muestras de Productos Típicos y Artesanales... ...una cita que ha contado con la presencia... ...del Consejero de Turismo y Deporte... ...Francisco Javier Fernández... ...quien durante el acto inaugural... ...ha destacado el papel y la importancia de esta feria... ...dentro del sector del turismo rural. Somos conscientes de esa importancia... ...somos conscientes del atractivo turístico... ...que tiene este tipo de feria... ...y sobre todo somos conscientes... ...de que este tipo de feria... ...también pone en funcionamiento una economía local... ...que también incide en la sostenibilidad... ...de lo que tiene que ser el turismo... ...cuando buscamos una sostenibilidad económica... ...una sostenibilidad social del turismo... ...creo que muestras como estas... ...son lo que demuestran... ...que esa sostenibilidad es posible". Se trata de una feria que fusiona... ...el turismo gastronómico y de artesanía... ...poniendo como eje central... ...la autenticidad de los pueblos... ...que componen la Sierra Norte de Sevilla. La verdad que en puestos de trabajo... ...en estos días, en estos cuatro días... ...pues de lo que se contrata... ...para que la feria funcione bien... ...pues son unos 160 puestos de trabajo... ...más adicionales... ...de los que tenemos normalmente... ...la verdad que... ...el ingreso extraordinario que se hace... ...en esta fecha puede superar el millón doscientos mil euros... ...que es una cifra para esta Navidad... ...muy buena para la familia... ...y sobre todo por la situación que estamos teniendo... ...que todavía hay que seguir impulsando... ...para que salgamos de este ataque". En este sentido, la feria... ...que en esta edición cuenta con 108 expositores... ...supone cada año un gran apoyo... ...para la economía de la zona.